No da. Ahora sí. Opa, qué bien luciada que está. Estamos a carnaval con todo. En pleno carnaval nos metimos en el núcleo. Nos metemos donde sale. Y muy bien, la verdad que la población... ...el hasta gratis del mes. Ahora en cada destino voy a ir a una disque. Un llorcito estaría metido dentro de la laguna. Además dicen que no es agua fría. No para el otro y no dejó de pensarte y si olvidaste y tome un poco y después de extrañarte. Hicimos carnaval, pasíamos. Vamos a la... Bueno, pregunté a la Juana Iglesia. Cuida tu bolsillo y además... Hermosa noche y nos tocó en la paloma. Mirá lo que es esto, mirá. Qué luna, todo. Divina, divina. Ya estoy con un poquito de hambre. Es un antes y un después de verdad. Hasta que lo tenés en brazos y escuchás por primera vez su respiración. Así como existen momentos únicos en la vida, existen sonidos que te marcan para siempre. Con audical. Y ya recibimos, por supuesto, nuestra querida doctora Alejandra Reyes. Dron Ramón. A volar. Huele, huele por el valle de la luna, hermoso. Después volcamos en el plato. Genial, bueno, vamos a ver qué encuentra Seba entonces en la cocina. Acá poco, ¿qué pasa que no arranca? No arranco. ¿No arranca? ¿Qué pasa en la vida? Sí, sí. Galicia. Sí. Esto es naturaleza. Escuchen, escuchen este silencio, escuchen. Acá poco. Está formando. ¡Qué horror! There's nothing in this world can do.